Televisa presenta Tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor Real Siempre tan natural Lleno de Libertad Lleno de Edad Eres tú quien sabe Bien lo que Es Amar Oh